Buenas tardes familia, ¿cuántos están contentos? Que bueno, es una tarde gloriosa, una tarde diseñada por el Padre Lo que nosotros estamos viviendo hoy en la eternidad ya se vivió Dios así lo tenía trazado y no hay ninguna casualidad en esto Así que yo trataré en esta hora de sujetarme al tiempo Porque con eso tengo que luchar un poco Pero no quiero comenzar sin antes agradecer a Dios Agradecer a mi esposa que me acompaña en este viaje A los pastores, a Daniel Álvarez y la pastora Rosalba Son estudiantes de Rema, el cual yo soy su tutor Pero más que su tutor, somos amigos Solo que no nos conocíamos, solo de forma virtual Agradecerle también a Marcia Agradecerle a Vicente, su esposo Y a los pastores de esta casa Que se la están jugando, decimos en mi país Porque sin conocerme, solo viéndome de forma virtual Dijo y que el pastor predique Así que mis amados Que Dios nos ayude a todos ¿Verdad? Yo le pido que usted, mientras yo comienzo a predicar Que usted ahí en su mente le diga Señor, necesito que lo uses Y que le des con esa gracia Porque si yo predico feo Fue que usted no oró bien ¿Estamos? ¿Verdad? O sea, si yo me la jugué Es que su oración estuvo bien Bien amados, entonces de esta manera Empezaremos Por ahí estuvimos hablando con el pastor De los posibles temas que podíamos enseñar Cuando uno nunca ha enseñado en una congregación Primero, ni conoce la congregación Ni la congregación lo conoce a uno Y dicen los que estudian esto Que los primeros 15 minutos Usted se lleva analizándome Estudiándome Entonces yo le pediría Mire, no me vea mejor Porque aquí no hay mucho que ver Economices esos 15 minutos De una vez oyendo la palabra que Dios tiene para usted Amén Así que le entraremos en esta hora Con el tema El aparecer y formación de Cristo en nosotros El aparecer y formación de Cristo en nosotros Mis amados Deseo de verdad Si por si acaso Dijera algo Alguna palabra que no sea entendible O que puede ser Espero que no Hasta grosera Para usted Soy de Costa Rica Para nosotros quizás no significa nada Y para usted no me mande al infierno Por el amor al Señor ¿Verdad? La otra es que si tocar algún punto Bíblico Donde ustedes quizás no se lo han enseñado así No me satanice Guárdelo Escríbalo por ahí Dígale al pastor Pastor yo necesito el número de este costarricense Porque necesito que él me explique No le pida al pastor que se lo explique él Porque quien lo dije fui yo Lo que aquí vamos a enseñar ya lo tenemos procesado Entonces yo podré con la ayuda de Dios Explicarle que fue lo que quise decir Les dije entonces que Hablaremos en esta hora De la aparecer información de Cristo en nosotros Y quiero tomar como texto Hechos 26 16 Hechos 26 16 Así que dice la Biblia Para yo avanzar con lo que traigo No puedo esperarle que usted Busque mucho Mucho rato ahí Mucho tiempo la cita Pero levántate y ponte sobre tus pies Porque para esto he aparecido a ti Esta es la experiencia de Saulo Pero levántate y ponte sobre tus pies Porque para esto he aparecido a ti Para ponerte por ministro y testigo De las cosas que has visto De cuáles cosas Las que has visto Y de aquellas en que me apareceré a ti Si usted lee en la Biblia Usted nunca más va a encontrar otra aparición De Cristo a Pablo De la forma como lo hizo la primera vez Pero le dijo Quiero que sea testigo De lo que ha visto Y de lo que me le apareceré Y ahí es donde yo quisiera en esta mañana Tratar de sumar en esta edificación Amados Hay algo interesante Esta aparición del Señor a Pablo No fue Escúcheme No fue Para que Sintiera calambres No fue para que sintiera Una experiencia religiosa Como dicen por ahí Fue para delegarle algo Yo estoy seguro Que a quien Dios le permitió ir a este encuentro No fue solo para que llorara No fue solo para que sintiera Que eso es parte de Es porque Dios está creyendo Que usted sirve en este ministerio Dios está creyendo en usted ¿Cuántos dicen amén? Así que amados Lo que pasa Y aquí es donde quisiera entrar en esta hora Lo que pasa es que con esa experiencia Sabrosa donde lloré Si lloré Dijo el cantante aquel Como un niño lloré La experiencia Me abrazaron Perdoné Sané Me sané Pero le digo algo Usted regresa a su casa Y los que están en su casa No fueron al encuentro Quien fue fue usted Eso es una La otra cosa es que En unos días Usted llega y se vuelve a encontrar Con los mismos problemas Que usted tenía en su casa Quizás ya se puso feo el mensaje Yo no vengo a hacerle promesas De político Yo vengo a decirle la verdad En el mundo tendráis aflicción Solo que nos dijo Pero confiado Usted llega y se encuentra Con los mismos problemas Que tenía Ahora El problema no se resolvió La diferencia Ahora está En En que usted Pueda Avanzar En el Aparecer De Cristo Y en la formación De Cristo En usted Porque el problema En realidad No es problema El tamaño Del problema Está sujeto Al nivel Que usted tiene Se lo voy a volver a repetir El tamaño Del problema Está sujeto Al nivel De Cristo Que usted tiene Mientras un gigante Un paladín Desafiaba Todo un pueblo Y el hombre Aquel hombre Que dice la Biblia Que era grandísimo Seguro como Daniel Álvarez Me imagino No sé Estaba temblando De miedo Llega Un joven Oyó El mismo gigante Con la misma cantada Que tenía En la mañana Y en la tarde Para él No era problema Porque él sabía En nombre de quien Lo iba a vencer El problema Ahí sigue Pero usted No es el mismo ¿Cuántos lo creen? Usted no es el mismo Pero ahora Tengo que decirle algo El haber ido A este encuentro O al encuentro anterior O el haber ido A diez encuentros No es suficiente Para la formación De Cristo Día a día En su vida Le estoy hablando A los que vinieron De encuentro Que ya estuve llorando Allá arriba Con ustedes Y ya me pusieron A llorar aquí otra vez Yo soy sensible Yo desde que llego De encuentro Ya voy Ya voy llorando Pero este es el comienzo Este es el arranque Este es el principio Ahora Ahora escuché Yo le preguntaba Al pastor Daniel Aquí hacen Posencuentro Escuché que si lo hacen Pero aún Le digo Eso no es todo Va a haber un aparecer De Cristo Día a día En usted Y usted depende Si quiere entrar En un discipulado En una formación Porque le voy A decir algo Cuando nosotros No tenemos formación Somos un peligro Nosotros motivados Sin formación Somos un peligro Familia Y le estoy hablando A todos Entre más poder Tengamos Somos más peligrosos Si no estamos Bien formados Si Cristo No ha sido formado En nosotros Pablo dijo Hijitos míos Por quienes vuelvo A sufrir Dolores de parto Hasta que Cristo Sea Si Cristo No ha sido formado En usted Usted Alguien Lo tiene Con dolores De parto Esto No arranca Muchos amenes Es que El mensaje Se pone feo Por ratos Pero el apóstol Pablo dijo Si yo agradara A los hombres No sería Siervo de Cristo Si yo Vengo a enseñarle A usted En esta hora Lo mismo Que usted Ha escuchado Todo el tiempo Se perdió El boleto Así que Prepárese Abróchese Los cinturones Porque estoy Con ganas De enseñar En esta mañana Nadie dudaba Que el Señor Se le presentó A Pablo Que Pablo Cayó a tierra La gente Dice Que cayó Del caballo Pero yo No me encontraba Del caballo No sé Que se hizo No serio Cuando yo empecé Que yo ya Como que quería Predicar Yo busqué Ese bendito Caballo Porque todos Los predicadores Dicen Cuando Pablo Cayó Del caballo Y el caballo No me lo encontré Pero nadie Duda Que Pablo Vio una luz Nadie Duda Lo que Pablo Vivió Pero eso No fue formación Ese fue el comienzo Y Pablo Le dice Señor Que tengo que hacer Oiga que interesante El Señor No le dijo Pablo Ya usted está formado Ya ahora Con esta aparición Ya usted Ya tiene la estatura No, no Le dijo Entra a la ciudad Entra a la ciudad Porque ahí se le dice Lo que tiene que hacer Que le recomiendo A yo los que fueron Encuentro Necesita venir aquí Para que aquí se le diga Lo que tiene que hacer Porque de camino Se le van a ir Cayendo escamas De los ojos Pero resulta Que el apóstol Pablo Ahora está Emocionado Wow El Señor Me habló Como dice el pastor Daniel Álvarez Wow El Señor Me habló Nadie me quita Esto Así que yo Comienzo a predicar Y dice la Biblia Oiga lo que dice La Biblia En Hechos 9 22 Pero Saulo Mucho más Esforzaba Y confundía A los judíos Que moraban En Damasco Demostrando Que Jesús Era el Cristo Oiga Se esforzaba Para confundirlos Y usted y yo No estamos aquí Para confusión Él tenía buenas Intenciones Pero Dios No aprueba Las buenas Intenciones De nosotros Muchas veces Hemos tenido Buenas intenciones Y empezamos Proyectos Con buenas Intenciones Pero Dios No está En el asunto A veces A veces empezamos Negocios Es más Si somos Atrevidos Y nos animamos A decir Que Dios Nos habló Y el tema Es que Si no le funcionó Entonces ¿Quién falló? Dios Si ya le habló Hay que tener cuidado Pablo Pablo se esforzaba Para confundir ¿Y sabe por qué? Porque Cristo No había sido formado En él Lo había conocido Pero no había sido formado Los años De estar en una congregación No me garantiza mucho Hay gente Que se jacta Por los años Que tiene De estar En una congregación Eso no garantiza mucho Se esforzaba Por confundirlos En Hechos 9 30 y 31 Dice la Biblia Cuando supieron esto Los hermanos Le llevaron hasta Cesarea Y le enviaron a Tarso Entonces Las iglesias Tenían paz Por toda Judea Oiga Esto yo no puedo Entenderlo Los hermanos Iban La gente iba a matar A Saulo Lo bajaron A una canasta Usted conoce esto Y los hermanos Dijeron Saulo Lo tenemos que enviar Usted no puede estar aquí Oiga Usted no puede estar aquí Lo mandaron nuevamente Para Tarso Y dice la Biblia Que las iglesias Tenían paz Porque Porque el hombre El Pablo Ahora No tenía formación No tenía conocimiento Entonces Mis amados No creamos Una vez más Les repito No creamos Que una sola experiencia Ya me formó La formación No es un suceso No es un suceso Esto se logra Por un proceso Amados La formación No es por sentir Es por entender Lamentablemente Nosotros los pastores Hemos tenido Iglesias Muy sensoriales Vamos Vamos Sienta Sienta La gloria Sienta El poder Usted no entiende Nada Pero sienta Eso no le resuelve Nada Usted cuando está En la universidad Frente a un examen Una prueba De examen Usted no dice Señor Ahora que siento No, no Es ahora que entiendo ¿Cómo resuelvo esto? Un profesional No se hace Por una administración Ahora escuché Una de las encuentristas Que dice Yo creí Que ya no podía Continuar Con la carrera En medicina Mi hija es médico Y yo sé Lo que es Ver Una joven Pasar toda una noche Comiéndose Sus semejantes libros ¿Cómo me hubiera gustado Decirle Venga mija Yo soy su pastor Yo tengo la unción Del santo Voy a orar por usted Le pongo la mano Hablo en lenguas La abujo con aceite Y la declaro médico Amados Yo puedo hacer Cualquier oración Pero para ser médico Necesita Un proceso Solo nosotros Los evangélicos Queremos recibir Y crecer En sucesos El que habla inglés Yo desearía Que ahora suba aquí Y me ponga las manos Y que me diga Sí, que manda aquí Y usted queda hablando En lengua Y usted ahora De ahora en adelante Usted es gringo Usted habla inglés No señor Usted puede orar por mí Y yo le agradezco Pero para yo hablar inglés Tengo que sentarme A los pies de alguien Que hable inglés Y llevar un proceso No nos engañemos Por eso les digo Que tremendo Que rico Cuando uno ve esta gente Aquí testificando Disfrutando Buenísimo Ahora la pregunta es ¿Usted se va a meter En un proceso? Porque eso es lo que garantiza Porque eso es lo que garantiza Eso es lo que garantiza Todo el trabajo en equipo Todo el trabajo en equipo Que hay que hacer Antes de Detrás de cámaras Eso es todo un trabajo Cansado Pero uno lo hace feliz Porque está llevando a alguien A que comience un Proceso Amados La Biblia me habla De aquel sembrador Que salió a sembrar La misma semilla Cayó en cuatro Diferentes terrenos Cayó en el camino Junto al camino Cayó en pedregales Y cayó entre espinos Y la semilla Que cayó En buen terreno La que produjo Al treinta Sesenta Y ciento por uno La Biblia dice Búsquelo en su casa Fue el que oyó Y entendió Si usted quiere Que esta semilla Que se depositó En su corazón Allá Produzca Tiene que comenzar A lograr Que esta semilla Usted la Entienda ¿Cuántos dicen amén? Por supuesto Que entendemos Que la iglesia Está bien estructurada Y trabaja con esto Pero a usted No lo va a traer Un ángel A que siga la formación Usted tiene que decidir Alabamos al Señor Pero amados Sabiendo que el tiempo avanza Y que le decía yo ahora A Charlie Que a mí Cuarenta y cinco minutos A veces me alcanzan Para la introducción Déjeme dejarle Una estructurita En esta mañana Aunque sea de forma rápida Una estructura De lo que A donde quiero llevarlo Porque hasta el momento Lo que estoy haciendo Es una radiografía Desafiándolo A que nosotros Día a día Cristo tiene que estar Siendo formado En nosotros Antes de entrar ya Para comenzar a predicar Porque ahorita Apenas estamos Haciendo una breve introducción Quiero decirle esto Usted le pregunta A alguien Amado ¿Cuánto tiene usted Convertido? Y la gente Señala Aquel día Atención No me diga Amen todavía La gente Señala Aquel día Que en un lugar Hizo la oración De fe Porque lo vemos Como algo En el pasado Porque no hemos Entendido Que el aparecer De Cristo Es día A día Día A día La formación De Cristo En nosotros Tiene que ser Día A día Esto no es Ay si hermano Allá yo lloré Yo moquíe Yo esto Y yo el otro Eso Eso ya quedó atrás Ya lo pasado Pasado Dijo aquel profeta Que la hacía cantada ¿Verdad? Eso ya para el que me refiero Es el profeta José José Ya lo pasado Pasado Ahora es En la formación En Cristo El aparecer De Cristo En nosotros Día A día Y entonces Les dejaré Tres formas Tres Nada más Tengo varias Pero les voy a hablar De tres Que nos pueden ayudar Me gusta predicar Con poquitos puntos Principales Aunque eso no garantice Que ya estoy terminando Porque yo sé Que la palabra Más bonita Del predicador Es cuando dice Hermanos Ya voy a terminar Y cuando el mensaje Está aburrido Uno dice Y sigue dando vuelta El predicador Y uno dice Padre que termine Al grato Dice el predicador Hermanos Ya voy a terminar Y dice uno Este ingrato Termina cinco veces Y sigue dando vuelta Lo mismo Eso es un predicador Licuadora Pero entonces Porque le dije Tres puntos No significa Que yo estoy terminando Pero vamos a entrarle ¿Cómo hago Amados? Esto es para todos nosotros Esto es para mi vida Para ir viendo A Cristo Día a día Para tener Esos apareceres De Cristo Día a día Y para yo Crecer en Cristo ¿Cuántos puntos Dije que le iba a decir? Amados Escuchenme esto Nosotros El ser humano Es tripartito Tenemos Espíritu Alma Y cuerpo El espíritu Es perfecto Porque el que se une Al Señor Un espíritu Es con él El espíritu Está Está completo Amados El alma Es donde Cristo Tiene que estar Siendo formado Día Escuchenme esto ¿Usted conoce A algún cristiano? Puede ser De esta congregación O puede ser De otro lado O si no Yo le cuento Testimonios De Costa Rica Porque yo no sé Si aquí pasa Pero que aquí Adoran lindísimo Y que de pronto En la casa Hacen bien feo ¿Conoce de eso? ¿Conoce de esos Que no pagan Lo que deben Y son cristianos Que llegan tarde Que no quieren trabajar Que son groseros Con su esposa Con su esposa Con los niños Y son cristianos ¿Sabe a donde está eso? En el alma ¿Conoce esos Esos creyentes Que son creyentes Alcacelcer? ¿Si saben que es un Alcacelcer? Que está esperando La mínima Un poquito de agua Para hacer Y aman a Dios Pero sabe a donde está Ese problema En el alma Ahí es Donde Cristo Está siendo formado O debe ser formado Día a día En nosotros Y si esto No lo logramos Algo está pasando En nosotros Entonces lo primero Que vamos a ver En esta hora El aparecer De Cristo En nosotros Y su crecimiento Lo vamos a ver En su palabra Diga conmigo En su palabra Lucas 24 25 Dice Entonces Se les dijo O insensatos Y tardos De corazón Para creer Todo lo que los Profetas Han dicho No era necesario Que el Cristo Padeciera estas cosas Y entrara En su gloria Este el contexto El Cristo Resucitado Está ahora hablando Con los hombres Que iban camino De Maús Aquellos dos hombres Dice el 27 Y comenzando Desde Moisés Pentateuco Y siguiendo Y siguiendo Por todos Los profetas Les declaraba En todas Las escrituras Lo que de Él Decían Y dice El verso 31 Entonces Le fueron Abiertos Los ojos Y le Reconocieron Mas Él se Desapareció De su vista Amados El contexto Es que El Cristo Ya resucitado Se encuentra Con dos hombres Va camino En Maús Y estos hombres Tienen un amplio Conocimiento De Jesús De Nazaret Pero no conocen A Cristo Tan solo Esto que he dicho Yo Deseo Dos horas Solo para hablar De esto De esta parte ¿Por qué motivo? Porque hoy Todavía Estamos Orándole Y cantándole A Jesús De Nazaret Y Jesús De Nazaret Ya fue a la cruz Y ya resucitó Y ahora Cristo Vive En nosotros Dale ese aplauso Al Señor Eso es motivo De De disfrutarlo Ahora Él vive En nosotros Él no anda Ahí en Nazaret Ahora Él vive En nosotros Pues resulta Que para que El Señor Les voy a enseñar Están hablando De Jesús Nazareno Que era varón Poderoso Y no Y no conocen De Cristo Amados Que el Señor Nos ayude A entender Este cambio Porque cuando Usted conoce De Jesús De Nazaret Lo conoce Allá Cuando conoce De Cristo Lo conoce Aquí Pedro Por una revelación Del Padre Dijo Tú eres El Cristo Afuera Pablo dijo Cuando agradó A Dios Revelar A su Hijo En Adentro Ahí hay Esto tiene kilómetros Pero dejémoslo ahí Apúntelo ahí Si necesitas Preguntármelo después Entonces Le fueron abiertos Los ojos Lo que abre Los ojos De nosotros Es la palabra Es la palabra Pero Ojo No es la palabra Solamente Bueno Amados Voy a abrir La Biblia Pastor Fabricio Abrí la Biblia En el Salmo 91 Y la dejé abierta Para que el diablo No entre a mi casa No, eso no sirve Bueno, no Pero yo le abrí En el Salmo 23 No, tampoco sirve Porque la palabra Como tal Es papel Es un libro Allá un pastor Le llevó un poco De Biblia En Nuevos Testamentos A unos privados De libertad Y fue a los 15 días A ver Que habían aprendido Les dejó unas tareas Y fue a ver Que habían aprendido Dice que La habían hecho Para arrollar Los puros de marihuana Y dice el pastor Lo que me duele Es que se fumaron Hasta San Juan 3.16 Se lo fumaron Entonces la Biblia Como tal Abierta No, no, no No es así No es por ahí Es cuando la palabra Usted comienza a entender El espíritu De la palabra El espíritu De Cristo Es cuando comenzamos A crecer En la mente De Cristo Y comienza entonces Cristo a ser formado En nosotros A través de la palabra Porque de no ser así Y que Dios me ayude En lo que voy a decir Lo digo Porque Para que Cristo Se ha formado A través de la palabra En nosotros Debemos de usar Algunos filtros Debemos tener Algún conocimiento Y cuál es ese conocimiento Conocer los pactos Porque si usted y yo No conocemos El pacto De Moisés El antiguo pacto Que Número uno Era un pacto De muerte Era un pacto De condenación Era un pacto Que tenía que perecer Y era un pacto Que fue abolido Y a veces Nosotros estamos Haciendo cosas Del antiguo pacto Algo que Dios Ya Quitó Ay hermano Es que Dios Me está hablando ¿A dónde le está hablando? A través del antiguo pacto No, 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 no Ubiquemos Ubiquemos Eso fue para otros Los veo muy serios El pastor Daniel Me dijo Predique Que a mi tutor Nadie me lo toca Dice Yo lo defiendo Y ni lo veo Oiga Qué clase Ah, pero está usted Mi amada Esa es la estudiante Fejería Y trajo el pollo Amado Si nosotros No conocemos Los pactos Y si no conocemos El nuevo pacto Ya Ahí Entonces El nuevo pacto Es el que nos está Es el que está vigente Es el pacto de vida Es el pacto hecho Con el hijo Ya no con el hombre Estoy en el primer punto Solamente ¿Cuál es el primer punto? El aparecer Y crecimiento de Cristo En mí a través de la palabra Estoy en el primero Y yo no sé Si ahí tendría que quedarme Pero quiero que esto Quede claro Si nosotros No conocemos eso Estamos haciendo cosas De un antiguo Pacto Algo que ya Dios quitó Lo que era un pacto De muerte De condenación Pastor Pero de a dónde Agarra eso Amados De Génesis Apocalipsis En algún lado está Según de Corintios Capítulo 3 Léalo con cuidadito Vea la comparación De los pactos Para decir esto Aquí Primero le pregunté Al pastor Fabricio Si, si Porque yo le dije Pastor Yo quiero saber Porque si usted Tiene un arca del pacto Ahí para recoger Las ofrendas De ahí Cuando yo toque El pacto De Moisés Me van a matar Y el pastor me dijo No, no Déjale sin miedo Entonces Lo segundo Que tenemos que entender Además de los pactos Es en qué orden Sacerdotal Estamos Amados Hay gente Que todavía Está en el orden Levítico Y arónico Y arónico Otra pregunta Que le dice El pastor Y me dio Luz verde El otro día Fui con unos pastores De viaje Y me dijeron Que los invitae Que querían invitarme Que viajara con ellos Y uno me hace Esta pregunta Si a su congregación Llega una familia Pero son de las artes Son los que danzan Los que tienen Banderos Y danza Porque en Costa Rica Usted llega Y usted tiene que Ponerse virus Porque yo he visto En qué hora me apean Los anteojos Con una cinta Y las banderas Y aquello suena Y todo eso Los mantos Y todo Y me dice Si le llega a esa gente ¿Qué hace usted? Le digo Que llegue Gloria a Dios Y los pone a eso No señor Esos trajes Amados Jesús De los dos pueblos Hizo uno Y nosotros seguimos Imitando a los judíos Entonces Me dice Y si ellos le dicen Que si usted No los deja avanzar Que se vayan Le digo Trataré de sostenerlos Explicándoles Y ubicándolos En qué pacto estamos En qué sacerdocio estamos Porque hoy no estamos En el sacerdocio Levítico Estamos En el orden De Melquisedec Pastor ¿Y eso qué es? ¿Yo qué voy a saber? Pregúntele Pastor Fabricio Ahí están El pastor Fabricio Está enseñando De eso Buenísimo ¿Sabe por qué? Porque de esta manera Usted sabe lo que es Uy pastor Es que tuve el aparecer De Cristo Voy a animarme Voy a animarme a decir algo A la mano de Dios Es que tengo que decirlo Es que yo soy muy anecdótico Y si no siento que no estoy predicando Entonces hermanos Al tener ese confusionismo Como dijo Cantinflas Entonces tomamos cosas Que fue para un pueblo Y lo cantamos para nosotros Y decimos Esta propiedad Tiene que ser mía Entonces vamos Voy a tomar posesión Y voy a darle vuelta Porque esta posesión Es mía Y le damos vuelta Y cantábamos En Costa Rica Los israelitas Dieron siete vueltas Oiga hasta la canción Estaba mal Porque no dieron siete Si usted analiza Los israelitas Dieron trece vueltas Dieron seis Y el último día Siete y siete y seis Ya pero nosotros Cantábamos a los niños Los israelitas Dieron siete vueltas Entonces Creemos que con darle vuelta A aquello Estamos tomando posesión Amados Cuántas veces Dios le dijo Al pueblo Que hiciera eso Hermanos Estoy esperando La confirmación Del Señor Y estoy haciendo Como Gedeón Sacando el vellón Para que si llueve Que se moje Todo alrededor Y el vellón No se moje Y después No, no, no No me basta Ahora que se moje Solo el vellón No hermanos Por el amor al Señor Ubiquemos ¿A dónde estamos? Eso no fue para nosotros Ahí no hay aparecer De Cristo Entonces de pronto Alguien le dice Pastor usted no lea El Antiguo Testamento Claro Tenemos que conocerlo Tenemos que leerlo Entendiendo algo Que la Biblia En el Antiguo Testamento La Biblia Hay que conocer Estas tres cosas La Biblia fue escrita En misterio En revelación Y en conocimiento De pronto nos paramos Y decimos Hermanos Que Dios me está revelando Dios no le está revelando Nada Ya Dios nos reveló Todo Los misterios Se revelaron Una sola vez Pablo Habló de doce misterios Y los doce Fueron revelados Que la Biblia Habla de doce misterios Si Doce misterios Y los doce Fueron revelados Lo cual podéis entender Cuál es el misterio De Cristo Leyendo Dice Podéis entender Amados Es en la palabra Si yo tapo esto Yo cubro esto Y llego y les digo Hermanos Les voy a revelar Este atril Ya que bueno Que lindo Y le levanto El manto Uh wow Que lindo Y el otro domingo Llego con el mismo Matariles Les voy a volver a revelar No ya se reveló Las cosas se revelan Una vez La palabra ya está Revelada Ahora usted y yo Lo que necesitamos es Conocimiento Entendimiento De lo que ya fue Revelado Apúntelo por ahí Y me lo pregunta Después Amados La palabra Cuando conocemos esto El orden sacerdotal Cuando conocemos Cuando conocemos El pacto En el que estamos No nos vamos a poner A hacer actos proféticos Que funcionaron En un antiguo pacto Hoy nosotros No vivimos Esperando Escúcheme esto Amados Es más Si alguien tiene Biblia Por ahí Enciéndala Porque ahora decirle Ábrala ya Ya eso pasó de moda Ahora se enciendan Ah bueno Todavía podemos decir Ábrala ¿Verdad? Segunda crónica Es Perdón Segunda corintios 1.20 Lea Segunda corintios 1.20 No viene en el bosquejo Pero Pero amados Esto nos ubica Esto nos ubica Un poquito A entender Para si Si queremos Ir Teniendo el aparecer Ser de cristo Cristo siendo Formado En nosotros Segunda corintios 1.20 Alguien Alguien quiere leerla Ahí Alguien puede leerla Si Dígame Pare un momento ¿Cuántas promesas De Dios? ¿Cuántas? ¿Y usted sabe Cuántas son todas? Amados Hagámosle caso A lo apostólico Porque todas Las promesas De Dios Son en el Sí Y son en el Amén Búsquenlo en otra versión Y se dará cuenta Que dice que todas Las promesas de Dios En Cristo En Cristo Ya tuvieron Su cumplimiento Yo que usted Me emocione Le doy un aplauso Al Señor Esto es para Glorificar al Señor Ya Ya Ahora en el Nuevo pacto Ahora en este Orden Ya todo Nos fue dado Ahí Vamos entonces Conociendo Hay un aparecer De Cristo Y hay un crecimiento Día a día De Cristo En nosotros Lo segundo Y creo que me voy A quedar ahí Por si De verdad Para no Para no Extenderme Más El aparecer De Cristo A través De su cuerpo El aparecer De Cristo A través De su cuerpo De la iglesia Amados La Biblia Dice en Hechos 9 4 Y cayendo En tierra Oyó una voz Que le decía Saulo Saulo ¿Por qué Me persigue? Verso 5 Y el dijo ¿Quién eres Señor? Y le dijo Yo soy Jesús A quien tú persigues Dura cosa Te debes darle Coses A la guijón Amados El Señor No le dijo Saulo ¿Por qué persigue Mi gente? ¿Por qué persigue A mis hijos? ¿Por qué persigue A mi pueblo? No ¿Por qué me Persigue? Eso a Saulo Lo dejó atónito ¿Cómo Señor? Pero ¿Cuándo Lo he persiguido? Porque ellos Y yo somos Uno Entonces A veces Nosotros Ignoramos Oiga Algún tema De esto Se tocó Allá en el encuentro Porque escuché Una mujer Que dijo Porque ahora Cuando veo Este Esta persona Es como si Viera Cristo Eso es lo que Dice la Biblia Entonces Nosotros Nos privamos De un aparecer De Cristo A través del cuerpo Porque nosotros Cuando estamos aquí Adorando Y cantando Lo estamos haciendo A la cabeza Cristo en la cabeza Amén Y nadie tiene Problemas De todo Sabemos Conocemos Que Él es la cabeza Pero este Este es el cuerpo Solo Le voy a poner Un ejemplo En estos días Charlie Si saben Quién es Qué son las charlas De Charlie Qué manera Charlie Lo estoy promocionando Así que Usted sabe Me voy el martes Me voy el martes Por cualquier cosa Estuve en las charlas De Charlie Pero estuve viendo Pero me dice Pastor Me gustaría Tenerlo acá Que usted Sea el invitado Y le dije Ok Y cómo es el tema Bueno En las charlas De Charlie Usted me dice Que quiere desayunar Y yo le preparo Un desayuno Y de una vez Sentí testimonio Yo dije Esto es de Dios Pero pensemos Que Charlie Me dice Pastor Pero Hay una cosa Me gusta Lo que usted Piensa Me gusta Lo que usted Tiene en su cabeza Pero Pastor Qué cuerpo Mó feo Pero qué puedo hacer Si hasta aquí Llega el presupuesto Es todo lo que tengo No Pastor Yo quiero que usted Venga Pero hagamos Hagamos todo lo posible Para que solamente Le vean la cabeza Y el cuerpo Qué le parece Mi cuerpo Como le dijo El chavo A la chilindrina Y el cuerpo No Pastor Es que el cuerpo No me gusta Amado Si no aceptan Mi cuerpo No aceptan La cabeza Y eso fue Lo que Jesús Le dijo A Pablo Esos que persiguen Soy yo mismo Eso soy yo mismo Nosotros somos Amar mucho al Señor Y decimos cosas lindas Y a veces no amamos Mucho A nuestro hermano O a veces Lo odiamos No nos gusta Como viste Lo criticamos No nos gusta Algunas Algunas cosas Que tiene No nos gusta Y yo me imagino Al Señor Diciendo Y no es que dice Que me ama No es que dice Que me adora Y mi cuerpo El aparecer De Cristo No será más fácil Cuando comenzamos A entender Que aunque sea Así como Su hermano Cuando en las charlas De Charlie Yo vi a Charlie Y vi a Daniel Son diferentes Voy a hablar de Charlie Porque desde aquí Yo puedo decir Lo que yo quiera Por no decir Que cuando Daniel Llegó a recogerme Al aeropuerto Y me abrazó Yo dije ¿De dónde apareció Este semejante viejo? Porque sea grande Sea chico Es un miembro Del cuerpo ¿Por qué Me persigue? Dice No, no Yo no estoy persiguiendo Yo lo que estoy persiguiendo Es esa gente Ese soy yo Ese soy yo El sonido El piano Fue un ángel Que lo tocó Y se fue O era solamente Una seña Porque ya yo estaba Comenzando a ponerme Bueno La verdad Si tenemos El pianista Por ahí Me gustaría Que nos ayudara Ahí un poquito Con la melodía Y le prometo Que termine Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor De manera que nosotros De aquí en adelante A nadie Conocemos Según La carne Y si a Cristo Lo conocimos así Cuando yo aprendo A ver a Cristo En ustedes Cuando yo aprendo A ver a Cristo En ustedes Y claro Que fácil Es ver a Cristo En los pastores Son nuestra autoridad Y son gente Que se mantienen bien Ay si yo veo a Cristo Y usted ve a Cristo En aquel que le llega A su casa A pedirle algo Usted Es más Usted ve a Cristo En ese que le está Haciendo la vida Imposible a usted Pastor Pero como voy a ver A Cristo Bueno El Señor De los hombres Que llamó En su mayoría Era lo más malo Que había Porque a ese asesino Llamado Saulo Se le presentó Cuando nosotros Entendemos Que de ahora en adelante A nadie voy a ver Según la carne A nadie A nadie Voy a aprender A ver a Cristo En cada uno Tendré muchos Apareceres de Cristo Me ayudarán A ser formado Cuando yo comienzo A ver a Cristo En mis hermanos Cuando yo comienzo A pasar muchas cosas Por alto A tolerar muchas cosas ¿Sabe por qué? Porque ese es mi hermano ¿Sabe por qué? Porque ese es mi hermano Y esa es mi hermana Viste igual que yo No piensa igual que yo Tiene otras Otras Tiene otras costumbres Pero sigue Siendo Cristo Póngase de pie Póngase de pie Si puede hacerlo Y agarre Tome a alguien De la mano Yo quiero orar Yo quiero orar En este momento Amado La oración de Jesús Al Padre Fue Padre Que ellos Sean uno Como tú y yo Son uno Para que el mundo Crea Para que el mundo Te conozca Pero me impresiona Tanto las palabras De Cristo A Pablo Cuando le dice ¿Por qué Me persigues? ¿Por qué Me persigues? Mis amados Ese que tiene A su lado Ese que tiene Ahí a su lado El Señor Lo está viendo Como Él Mismo Cuando usted Llega a su casa Quizás Ahí hay personas Quizás En su pueblo En su vecindad Hay gente Que no son De su agrado Empiece a ver A Cristo En ellos Empiece a ver A Cristo En ellos Y estoy seguro Que tendrá Muchos Apareceres De Cristo Cuando usted Comience a valorarlos Como lo que son El aparecer De Cristo En su cuerpo En su iglesia Comenzaremos A perdonar Muchas cosas Amados Yo aprendí Yo aprendí A nunca Etiquetar A alguien Diciendo Eso Ese no sirve Esos son impíos Ese O sea Tal vez nosotros No nos animamos A declarar Una palabra De juicio Contra alguien Pero muchas veces Dimos Ese no sirve Que Dios Trate con él He aprendido A ver a Cristo Pero Vamos a A pulir Esto Vea usted A Cristo En su pareja De manera De manera que Ahora en adelante A nadie Conocemos Según la carne Ya No mire No mire a nadie Según la carne Empecemos a ver A Cristo Padre en esta hora Yo te doy Gracias Señor Por esta casa Ministerial Y te doy Gracias por el Crecimiento De El crecimiento Tuyo En cada uno Señor Oro para que Cada día El entendimiento Sea ensanchado Dios Oro primero Por los pastores De esta casa Señor El pastor Fabricio Yudis Señor Los pastores Que trabajan Con él El equipo Que trabaja Con él Señor Para que cada día Haya un conocimiento Más de ti Señor Haya un ensanchamiento En su mente Rey poderoso Y oro Dios de la gloria Para que podamos Crecer cada día En ti Crecer Cada día En ti Señor Que podamos Crecer en tu palabra Y crecer Sabiendo que la gente Eres tú mismo Señor Permítanos Oh Dios Cada día Que haya esa unidad Para que el mundo Crea Y para que el mundo Te conozca Cuando ve esa unidad En nosotros Que ya no vamos Que ya no vamos A estar hablando Mal de nadie Porque sabemos Que a Saulo Se le dijo Que dura cosa Era darle Cosas A la guijón Señor Guárdanos Enseñanos Señor Gracias Gracias Amado Muchas gracias Dale un aplauso Al Señor Gracias Pastor Fabricio Gracias Pastor Ayudit Gracias Gracias Completamente de parte De parte de Dios Para nosotros Padre Gracias Gracias Porque en esta De parte de Dios De parte de Dios De parte de Dios